Buenos días para todas y para todos, me tocó a mí la parte de deportes, quiero contarles a todos ustedes y también al alcalde que ha sido una persona que ha adquirido el desarrollo social en nuestro municipio y el fomento del deporte para todos los crichagüeños, antes de comenzar por esto quiero contarles que en Santander de Crichao hemos aumentado notablemente la cobertura en la parte deportiva, hemos llegado a lugares que nunca hemos llegado, en ese momento nos faltan y ya le queda para la próxima administración dos zonas, tres zonas donde haya monitores, tenemos una planta bastante grande, la idea es que y la política del caldera de tener una cobertura grande para que la gente pudiera desarrollar y practicar deporte. En estos cuatro años nos tocó algo muy importante que fue desarrollar los huevos nacionales, que fue todo un éxito para nuestro municipio y que también nos dio a conocer a nivel nacional en la parte deportiva y nos dejó un gran escenario, en estos momentos estamos desarrollando una inversión muy grande. Fue un costo aproximado de 9.300 millones de pesos donde fue cofinanciado de nivel nacional por el deporte, la gobernación y el municipio de Santander de Crichao. Aquí tenemos toda la parte de formación deportiva, tenemos aproximadamente 8, le brindamos una oferta a la comunidad de 8 deportes, hemos aumentado notablemente la cobertura en Santander de Crichao, tenemos aproximadamente en escuelas de formación 3.344 jóvenes directamente, también tenemos unos jóvenes indirectamente que son 7.000 personas donde llegamos porque también desarrollamos actividades en escuelas de todo el municipio, los monitores van a desarrollar allá sus actividades cotidianas. Sigamos. Este programa de aprovechamiento deportivo, de aprovechamiento de tiempo libre, también está llegando prácticamente a los barrios más humildes, donde tenemos una cobertura casi 8.464 niños casi en todo el nivel. También aquí es algo que los niños están, es algo indirectamente donde los jóvenes también están aprendiendo a desarrollar actividades lúdicas y también le invitamos a nuestros niños y a la comunidad espacios donde van a ser aeróbicos, en los barrios, los hipopaseos y toda la parte de aprovechamiento libre. Aquí en esta parte, como ustedes saben, tenemos algo muy importante, es que hemos desarrollado varias actividades en todo el cuatremio. En estas actividades podemos ver que tuvimos la posibilidad de tener diferentes actividades como a Copa Valle de Ciclismo, que la hemos venido apoyando. También a nuestros nadadores los apoyamos este año, viendo a Cartagena que platicara a una prueba en Cartagena, un campeonato internacional. De hecho, ellos son ganadores en los Juegos Nacionales y tienen dos medallas de oro a nivel nacional. Estos fueron los proyectos presentados, que se dieron este año, pero ahí también hay algo muy importante, señor alcalde, y comunidad, y es que nuestros jóvenes en las escuelas de formación este año quedaron totalmente dotadas con toda la implementación deportiva que se requiere. Se lograron también acuerdos, señor alcalde, con empresas como Colombina, donde nos dotaron a nuestra escuela de atletismo, aquí en Santa Fe de Quichao, por un valor de 20 millones de pesos y dotaciones para nuestros jóvenes atletas que lo practican en el estadio de atletismo. Y algo muy importante, y es que en obras civiles también tuvimos un gran avance, y no solamente que en el casco urbano, sino en la zona rural. Tuvimos una inversión con un convenio que se hizo con consolidación, que de hecho lo inauguramos hace tres semanas, con el director nacional, en las canchas de Cascabel, El Arca y Domingillo, por un valor de 150 millones de pesos que ya se están ejecutados, ya es una realidad. Tenemos también en estos momentos la inclusión de dos canchas sintéticas, como Colombia Responde, al lado del estadio de atletismo, que está construyendo ellos para toda la comunidad, dos canchas sintéticas en gestión de nuestro alcalde municipal. También tenemos, se hicieron adecuaciones de siete escenarios deportivos con FONADE. En estos momentos está en ejecución, señor alcalde, el cerramiento del estadio de atletismo corporador de aproximadamente 131 millones de pesos, y algo que fue muy lindo y fue un trabajo de esta administración y también del anterior secretario de Deportes, John Harold, fue el convenio que se desarrolló con la Cancillería Nacional. Tuvimos la posibilidad de llevar aproximadamente en el 2013, un convenio que se desarrolló, siete, ocho niños, ¿no? Ocho niños a Estados Unidos, niños humildes, niños que están en atletismo, y este año llevamos seis niños a Jamaica. Y este convenio, tengo la posibilidad de hablar con la Cancillería y va a seguir, va a seguir y es que eso genera una convivencia y jóvenes que vienen con esa experiencia a transmitir y a desarrollar una mejor actividad física para darles lo mejor a nuestro municipio en el deporte. Entonces, señor alcalde, creo que en deporte hemos desarrollado una gran inversión, un gran trabajo de su administración y hemos cumplido con el plan de desarrollo que usted plasmó para su gobierno. Muchas gracias y protejo ya cómo te mando. Es un deporte fundamental en cualquier sociedad. Y aquí quisiera llamarle la atención, ahí tenemos un estadio de atletismo. Es de los mejores de Sudamérica y tal vez en Colombia hay tres o cuatro apenas. Está abierto desde las cinco de la mañana hasta las siete de la noche. Ojalá sus niños vayan o vayan también los adultos a hacer ejercicio ahí. Ese estadio de atletismo lo construimos nosotros. Un recurso lo había dejado la administración anterior, nosotros conseguimos otros y desarrollamos también los Juegos Nacionales con gran éxito. Parte de la estrategia de que los muchachos tengan mejores posibilidades fue hacer unos intercambios como el de Estados Unidos, como el de Jamaica, para que ellos vengan aquí y nos cuenten a los otros niños qué es lo que pasa allá y cómo pueden ser mejores. También tuvimos la oportunidad de patrocinar y montar en avión que nunca lo habían hecho unos niños FIDES para unas competencias de gente discapacitada que se hizo en Medellín y en Bogotá. Eso es hermoso, así sea bien pequeñito. La posibilidad nuestra también da que aquí en San invertir 500 millones en un convenio con Coldeportes aquí en el barrio Nariño para hacer una concha acústica, otro polideportivo más pequeñito pero ahí va a quedar en Nariño, lo mismo que en el barrio del Rosario y en la zona de Mondomo también queda otro. Con ello la idea es que podamos incentivar las diferentes posibilidades de competencia y también nos sirvan para encontrarnos las familias, la gente de los barrios, la comunidad en sitios como estos. Pero la estrategia deportiva que aunque nosotros la hicimos bastante fuerte, nos falta más. Hay que comprometernos, esta es una opción para que el pueblo de Santander de Quilichao vaya bien y no se nos vaya por el camino de las drogas que está hoy tan complicado en Santander.